El botón de pánico se encuentra en el transporte público de Guayaquil, es decir, en buses, expresos escolares y taxis. Pero, ¿qué pasó con este sistema dentro del bus de la línea 45 en el que su chofer, Milton Rivera, fue asesinado? Desde la empresa de seguridad del municipio de Guayaquil, Segura EP, señalan que nadie accionó el botón de pánico y la alerta fue recibida por llamada telefónica, una vez suscitado el hecho de sangre. Bueno, con base a una llamada telefónica de la misma madre del que accionó el arma, en este caso del asesinato, automáticamente despachamos Policía Nacional para hacer la captura correspondiente del primer involucrado. Pero, ¿cómo funciona este sistema? Lo consultamos. Que el momento que ya el conductor, en este caso que es el usuario, o también el usuario de un transporte público, aplasta el botón de pánico y automáticamente nos sale la alerta, dándonos esto que es georreferenciación de dónde está el vehículo y también se nos abren las cámaras que tienen dentro de los taxis, buses o transportes escolares. Además del botón de pánico, los vehículos cuentan con una cámara al ingreso y otra en la parte trasera. Actualmente existen 6.000 botones de pánico distribuidos en buses, taxis y expresos escolares en Guayaquil. Desde la entidad afirman que en los últimos meses han recibido alrededor de 200 a 300 alertas, la mayoría por asaltos, acoso y secuestro. Pero esta cantidad de 6.000 está muy por debajo de la cantidad de vehículos de transporte público que existen en Guayaquil, que según la ATM suman más de los 18.000. En Guayaquil, varios conductores de taxis mencionan que conocen el uso de este sistema de alerta. Están apretando un botoncito que queda por aquí debajo, solamente nosotros sabemos dónde va eso. Y manifiestan su preocupación ante la delincuencia. Y cada carrera que nosotros cogemos, lamentablemente, es una lotería, porque yo no sé a quién estoy llevando, entonces yo estoy corriendo riesgo aquí a mi vida. Mientras que otros incluso han solicitado que se les instale para poder sentirse más seguros. Estamos en eso ya, la cooperativa ya está en eso para lo que es poner, instalar el botón de pánico por seguridad, tanto para todos como para mí. En Guayaquil, la mayoría de alertas que se reciben llegan por eventos suscitados en su mayoría, en buses, seguido de taxis y expresos escolares. Gracias. Gracias.